Hola, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy en el Hospital Puerta de Hierro, en las instalaciones de Top GDL en Guadalajara. Bajo la tutela del Dr. Alberto Reyes Pedrosa, nos encontramos continuando con la revisión bibliográfica del mes de septiembre, donde yo les voy a presentar un artículo. Mi compañero, el Dr. Juan Carlos Álvarez Michel, les va a presentar un artículo adicional y posteriormente el Dr. Víctor Manuel Herrera Rubio terminará con comentarios editoriales acerca de los mismos. Mi nombre es el Dr. Diego Romero Sikorsky. Soy residente del tercer año de Traumatología y Ortopedia en la Unidad 21 del IMSS, localizada en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, continuando con el tema de inestabilidad pateleofemoral, tenemos un artículo que tiene por título de Este es un artículo que fue publicado en la revista de ANA, Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, en mayo del 2022, por el Dr. Joaquín Moya Angler y sus colaboradores, realizado en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Ortopedia y Rehabilitación. Y bueno, pues continuando con el tema de la inestabilidad pateleofemoral, tenemos que recordar que la inestabilidad pateleofemoral es un padecimiento que se presenta en pacientes jóvenes y activos. Muy importante entender que el 50% de los pacientes que presentaron un episodio de luxación de rótula, presentarán una luxación adicional posterior al tratamiento conservador. En cuanto al tema de la inestabilidad pateleofemoral, debemos recordar que podemos realizar variaciones anatómicas, donde podemos realizar varias mediciones para considerar y tomar en cuenta los planes de tratamiento que queremos tomar o el curso que debemos tomar con los pacientes con inestabilidad pateleofemoral. Uno de ellos viene siendo la distancia del tubérculo tibial con la distancia del surco troclear o también comúnmente llamado la corredera troclear. Esta distancia viene siendo abreviada como TT-TG y nos vamos a referir de esta manera a ella durante toda la presentación. La TT-TG mide la distancia entre dos líneas. Primero lo que debemos de hacer es, mirando la imagen, es realizar una línea dentro de la cortical posterior de los cóndilos femorales y perpendicularmente a esta, trazar dos líneas, tomando en cuenta la distancia del tubérculo tibial y de la corredera o surco troclear. Ya una vez realizando estas dos líneas, debemos tomar en cuenta la distancia que se encuentra entre cada una de ellas y si esta distancia resulta ser mayor a 20 milímetros, la vamos a considerar como una distancia anormal. En caso de ser una distancia anormal, vamos a tomar en cuenta que este paciente es un paciente que va a tener riesgo para tener una inestabilidad patelofemoral. Y muy bien, aquí mostrándoles una resonancia magnética de un paciente donde, de nuevo, vamos a realizar el mismo ejercicio, dibujamos la cortical posterior de los cóndilos o del cóndilo femoral, posteriormente dibujamos una línea perpendicular a través del surco troclear y una línea perpendicular a través de la mitad del tubérculo tibial y vamos a sacar la distancia entre cada una de estas dos. En caso de que la distancia sea mayor a 20, como ya antes mencionado, o vamos a considerar que tenemos un tubérculo tibial lateralizado, vamos a suponer que el paciente tiene un riesgo para presentar una inestabilidad patelofemoral. Ya habiendo mencionado la manera de tomar la TTTG, debemos mencionar que esta es una excelente medición, sin embargo, debemos de tomar en cuenta las siguientes limitaciones. Este mismo artículo pasa a mencionarnos que a pesar de que la distancia TTTG se ha utilizado durante mucho tiempo, la utilidad es baja debido a que es afectada por la demografía y antropometría de diversos países, así como la edad, la altura y más importantemente la displasia troqueada. Tenemos que tomar en cuenta que un paciente de origen mexicano va a tener una demografía y antropometría totalmente distinta a un paciente de origen, por ejemplo, finlandés. Por lo tanto, estos mismos autores se toman por la tarea de crear medidas alternativas para aumentar la tasa de fiabilidad en cuanto a la inestabilidad patelofemoral. Existen autores de distintas revistas que han publicado otras medidas que podemos realizar y tomar en cuenta para que las tomemos en cuenta como un riesgo para inestabilidad patelofemoral. Estos mismos autores inventaron lo que vienen siendo los cocientes. En esta imagen podemos revisar la misma línea trazada, una resonancia magnética, donde vamos a observar la misma línea de los cóndilos femorales posteriores, sin embargo, toman en cuenta el grosor de los tubérculos y el grosor de la patela. Estos mismos cocientes, previamente mencionados, se compararon contra la instancia TT y TG y demostraron tener un indicador más alto de riesgo para la inestabilidad patelofemoral. Estos artículos reportan que estos cocientes no toman en cuenta la profundidad troclear que es indicativa de displasia, como vamos a realizar en el artículo. Tampoco toman en cuenta los índices en una resonancia magnética y debemos mencionar que el índice de displasia troclear es utilizado para medir la profundidad troclear. Aquí podemos observar una imagen que está expuesta en el artículo que estamos revisando, donde tenemos de azul la distancia más común que siempre hemos tomado en cuenta, que viene siendo la distancia TT-TG. Posteriormente podemos ver el grosor troclear, que viene estando de verde. Y por último podemos ver de amarillo el índice de displasia troclear, que es el que precisamente queremos tomar en cuenta y queremos investigar en el artículo que estamos exponiendo. Pasamos a exponer los objetivos e hipótesis de los investigadores, donde el objetivo va a ser o fue evaluar la precisión diagnóstica de la distancia TT-TG y de los cocientes TT-TG dividido entre el grosor troclear y posteriormente sacar el índice de la profundidad de displasia troclear para detectar la inestabilidad patelofemoral y compararlos. La hipótesis de los autores fue que los cocientes resultarían en una mayor presión diagnóstica para evaluar el riesgo de inestabilidad patelofemoral, que es la distancia que siempre hemos utilizado, que es la distancia TT-TG, y que al incluir el índice de displasia troclear, aumentaríamos la fiabilidad del mismo diagnóstico. Vamos a pasar a determinar los métodos de la investigación, donde vamos a observar que se realiza un estudio retrospectivo, comparativo o observacional, donde se le solicita la ayuda a fellows de medicina ortopédica y medicina del deporte para que revisen 48 casos de pacientes con inestabilidad patelofemoral. Más importante, las resonancias magnéticas de estos, donde ellos tendrán que sacar la distancia TT-TG y los cocientes TT-TG-TW, así mismo como el cociente TT-TG con el índice de displasia troclear. En este mismo caso, observamos que los mismos fellows de medicina del deporte lograron observar que la distancia TT-TG dividido entre el grosor de los tubérculos fue el número 2 para determinar como riesgo la inestabilidad patelofemoral y la distancia TT-TG dividido entre el índice de displasia troclear fue el número 1 para reproducir la fiabilidad y precisión diagnóstica de la inestabilidad patelofemoral. Vamos a observar que son medidas más precisas para determinar el riesgo de inestabilidad comparado con la usual distancia que tomamos del TT-TG. La distancia TT-TG, como ya lo mencioné, dividido entre el índice de displasia troclear va a resultar aportar la mayor precisión. El estudio es único debido a que toma en cuenta la variable de la displasia troclear y no existe ningún otro índex o medida que podamos tomar en cuenta que tome en cuenta esta variable. El estudio reporta que el cociente TT-TG dividido entre el índice de displasia troclear es más preciso por 15% que la distancia de TT-TG y vamos a observar que en el pasado no existían estudios que compararan estos mismos cocientes. A las conclusiones que llegamos con el artículo es que la distancia TT-TG, que es la distancia que siempre hemos logrado obtener, tiene un 69% de reproducibilidad y fiabilidad para marcar el diagnóstico de inestabilidad patelofemoral, la distancia TT-TG dividido entre el grosor de tubérculos nos va a aportar una fiabilidad del 81% y la distancia TT-TG entre el índice de displasia troclear nos va a aportar 4% mayor de fiabilidad para el diagnóstico de inestabilidad patelofemoral. Eso sería el fin de la revisión de este artículo y les comunico con mi compañero el doctor Juan Carlos Álvarez Michel, quien presentará un artículo adicional. Buenos días, soy el doctor Juan Carlos Álvarez Michel, soy residente de tercer año de ortopedia y para continuar con la revisión de artículos de esta semana vamos a presentar un artículo de la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial utilizando transferencia del adductor y manga del adductor. Este es el artículo que vamos a analizar. Lleva por nombre media patelofemoral ligament reconstruction using adductor transfer and adductor sling at non-anatomical femoral detachment sites leads to unfavorable graft length change patterns and descriptive biomechanical study de SHU y colaboradores, recibido en junio del 2021 y aceptado en octubre de ese mismo año y publicado en mayo del 2022 por la revista Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Videric Surgery. La importancia de este estudio es la incidencia de la luxación patelar que se presenta en 40 de cada 100.000 adolescentes en Estados Unidos. El principal estabilizador estático de la patela hacia la traslación lateral es el ligamento patelofemoral medial y previene la traslación lateral de la patela y el 90% de los pacientes que sufren una luxación patelar ocasionan o tienen una ruptura de este ligamento. Hay diferentes tamaños y tipos de tensión de la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial y pueden ocasionar un mal tracking patelar. Dolor en la rodilla, dolor anterior en la rodilla y déficit en los arcos de movilidad, sobre todo en la flexión. Esta es la importancia de entender la función y el mejor tratamiento y la mejor colocación de los sitios para la fijación de la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial el cual es isométrico de 0 a 90 grados de flexión y restringe la patela para la traslación lateral entre los 0 y los 30 grados de flexión que es la flexión inicial. Se han desarrollado diferentes técnicas para la reparación del ligamento patelofemoral medial además de la reconstrucción anatómica. Debido a la proximidad del tubérculo aductor al footprint del ligamento patelofemoral medial el aductor magno o el aductor mayor se utiliza para la reparación de este ligamento mediante transferencia del tendón o también mediante una manga del tendón o también denominada aductor sling. Esto se ha utilizado sobre todo para evitar el uso de túneles femorales y evitar perforar cerca de la fisis sobre todo en pacientes que tengan aún la etapa de crecimiento en desarrollo. Las diferentes técnicas en el aductor sling o la manga del tendón utiliza el aductor magno distal como una polea para la fijación del injerto posterior en la patela y restringir así la luxación o la traslación lateral de la patela. El objetivo de este estudio es comparar el patrón de cambio en la longitud del injerto en transferencia del aductor no anatómica y el aductor sling contra la reconstrucción anatómica del ligamento patelofemoral medial así como investigar el rango isométrico favorable de la flexión de la rodilla. La hipótesis de este estudio fue que las técnicas no anatómicas del ligamento patelofemoral medial ya sea la transferencia del tendón o la manga del tendón aductor tendrán diferentes cambios de patrón de longitud del injerto contra la reconstrucción anatómica del ligamento patelofemoral medial ocasionando así un diferente rango isométrico favorable de la flexión de la rodilla. Este estudio fue realizado en 8 rodillas cadavéricas 4 izquierdas y 4 derechas con una edad media de 54 años un rango de edad de 43 a 63 años se utilizó un aparato para tensionar la rodilla y aplicar cargas se midieron los cambios de longitud del injerto desde 2 puntos patelares y 4 puntos femorales se utilizó un transductor para detectar variaciones lineares en la longitud de los injertos. En cuanto a los puntos de inserción femorales se utilizó el ligamento patelofemoral medial en su inserción en el footprint en el centro esto es para la reparación atómica el doctor Magno se utilizó también el tubérculo en el centro para la transposición del tendón y se utilizó para la manga del tendón 5 milímetros proximales al aductor Magno y 10 milímetros proximales al aductor Magno también. En esta imagen podemos observar hacia abajo es una representación distal donde está la tibia y hacia proximal se encuentra el fémur y podemos observar aquí con los puntos el número 1 es una marca en la inserción del ligamento patelofemoral medial el número 2 es una marca donde se encuentra el tubérculo de los aductores el 3 sería a 5 milímetros proximal y el 10 a 10 milímetros proximal para realizar la reparación en manga y los puntos que se utilizaron de fijación en la patela están representados por la letra A y la letra B donde A es un punto en el en el tercio superior de la patela a la mitad del tercio superior de la patela y la B es un punto exactamente a la mitad de la patela y aquí observamos una de las rodillas cadavéricas montadas para realizar la carga la aplicación de las fuerzas en la máquina que utilizaron con los medidores abajo y aquí es un ejemplo del transductor que se utilizó para medir los cambios de longitud en los injertos se utiliza una tira de monofilamento para medir los cambios o las variaciones entre dos puntos que podemos observar acá representados con las figuras amarillas en esta diapositiva podemos observar representado los cambios de longitud con respecto a los dos puntos que se utilizaron de fijación en la patela y podemos observar como representado en color rojo está el ligamento patelo femoral en el centro que es la reparación anatómica y como fue el que menos cambios de longitud observó con respecto a los demás en los dos puntos en el punto del centro de la patela y en el punto proximal y el que más cambios notó fue a 10 milímetros en la reparación en manga seguido seguido de a 5 milímetros y el que menos cambios a comparación del patelo femoral anatómico fue la transposición del tendón y en esta gráfica observamos representado los cambios numéricos que estaban en la gráfica anterior donde podemos observar como los mayores cambios son a 10 milímetros tanto en el punto del centro y en el punto proximal y los que observaron menores cambios fueron en la reparación anatómica del ligamento patelo femoral en cuanto a los rangos de movimiento funcionales isométricos podemos observar que de la misma forma el ligamento patelo femoral la reparación anatómica representada en color rojo fue la que mejores rangos de movimiento tuvo de 0 a 90 grados a comparación de las demás y la transferencia con manga del tendón del aductor fue la que menor rango objetivo de movimientos demostró este estudio tiene varias limitaciones aunque las rodillas tuvieron un tamaño similar al de esqueletos inmaduros no son individuos con estas características y por lo tanto pueden no representar las características intrínsecas de la rodilla en pacientes con esqueletos inmaduros además al ser un estudio cadavérico pues no se valora la recuperación postoperatoria ni la rehabilitación que podían tener tanto en el paciente como los tejidos per se en la rodilla y como conclusiones la reconstrucción anatómica del ligamento patelo femoral medial en el centro del footprint resultó con cambios de longitud favorable del injerto menores a 2 milímetros entre 0 y 90 grados de flexión y todos los procedimientos no anatómicos valorados que fue la transferencia del tendón aductor y la reparación del tendón en manga causaron cambios en la longitud y limitaron el rango de movimiento isométrico favorable la transferencia del tendón aductor tuvo un rango menor de cambio de longitud y más amplio rango de movimiento isométrico indicando un mejor comportamiento para la reparación o reconstrucción del ligamento patelo femoral medial a comparación de la reparación del tendón en manga la reconstrucción del ligamento patelo femoral medial anatómico se prefiere para el tratamiento en esqueletos inmaduros y la transferencia del tendón aductor debería utilizarse con consideración y con cautela Hola, muy buena tarde continuando con la revisión bibliográfica y la plática anterior que nos habían dado el doctor Juan Carlos y el doctor Diego vamos a hacer los comentarios bibliográficos de cada uno de los artículos siguiendo con nuestro itinerario y con la plática nos encontramos con este artículo este comentario editorial acerca del ligamento femororotuliano medial no es isométrico y la reconstrucción anatómica es importante sino que es solo una pequeña pieza de que el rompecabezas para la inestabilidad rotuliana referente al artículo que nos platica el doctor Juan Carlos en este podemos encontrar podemos ver que ha habido una tendencia basada en los artículos y en las anteriores publicaciones que se aleja de la reparación del ligamento patellofomoral medial y se acerca más a la reconstrucción del mismo en los últimos años pero también hay un área de debate en curso es de cómo reconstruir mejor el ligamento patellofomoral medial para imitar más cerca la anatomía nativa en la población decisiva o en la población diversa que tendremos que intervenir ya sea quirúrgicamente o dictaminar un tratamiento conservador en los pacientes escaléticamente inmaduros con inestabilidad patelar lateral recurrente es plantear importantes desafíos para el cirujano así como para la técnica que se vaya a realizar y si el paciente tiene una inestabilidad o una alta inestabilidad recurrente recurrente me llama la atención que en el artículo ellos platican de esqueletos inmaduros sin embargo ellos lo realizaron en escaletas totalmente maduros su estudio también nos platican acerca de la anisometría resultante del cabestrillo de la rienda del aductor y las técnicas de transferencia crean una tensión continua en el injerto a medida que éste aumenta en la flexión de la rodilla lo que puede poner en riesgo que falle el injerto o limitar el movimiento en la flexión de la rodilla describen cambios significativos en la longitud del injerto con la fijación femoral en la inserción del tendón del aductor mayor en su modelo cadavérico diseñado para evaluar el cabestrillo la rienda del aductor y las técnicas de transferencia así como el método de reconstrucción del ligamento patello femoral medial los hallazgos informados por Schuh y colaboradores son consistentes en estudios que se habían visto previos y que notaron la anisometría del injerto utilizando más inserciones femorales proximales en los modelos biomecánicos como lo platicaban el artículo en la medida de 5 y de 10 milímetros que se colocó el injerto hay que recordar y creo que esta es la parte importante del artículo de la revisión bibliográfica que el ligamento viendo de una manera aislada el ligamento patello femoral medial es un ligamento ancho y delgado que es difícil de replicar en técnicas modernas o en una reconstrucción del ligamento patello femoral medial cada vez se hacen más pruebas para llevar a cabo la similitud o hacerlo más similar al ligamento patello femoral medial nativo así como se ha visto a través de los años la evolución del ligamento cruzado anterior y las técnicas para llevarlo de una manera más anatómica y más nativa más natural biomecánicamente hablando en este punto también se está estudiando para llevarlo de una manera más natural y nativa y ver cuál es la inserción cuál es es la técnica más adecuada para llevarlo de una manera más natural a un mejor punto como lo sabemos es un complejo de ligamentos que cuando se separa individualmente y se compara se comporta de una manera anisométrica una manera totalmente no isométrica e incluso sugieren el estudio de cómo se va a colocar o cómo va a ser la manera más adecuada para realizar la reconstrucción del mismo continuando con con la plática que nos había comentado el doctor Diego hay que recordar este artículo también esta revisión bibliográfica que se titula como una red compleja de huesos estabilizadores del tejido blando y la alineación general de las extremidades determina la estabilidad patelofemoral a pesar de los buenos resultados funcionales después del tratamiento inicial se ha informado en este caso el tratamiento conservador se ha informado que las tasas de reluxación rotulana recurrente oscilan entre el 15 y el 70% con una tasa superior al 50% después de una segunda reluxación recordar que la distancia del tubérculo tibial del surco troca representa una medida muy utilizada para dictaminar el tratamiento que se le va a dar a nuestros pacientes con valores superiores al 20 milímetros son altamente asociados a inestabilidad rotuliana en este estudio nos platican que este tiene una efectividad o una precisión del 69% sin embargo en las medidas que ellos utilizaron que involucra la distancia TTG y el índice TW que es la distancia combinada del ancho troclear tuvo una precisión del 81% y la distancia TTG y TDI que es la distancia combinada con índice de displace troclear fue del 85% que precisó en la predicción del riesgo de la inestabilidad fémor rotuliana entonces que quiere decir que la comparación de la precisión es más alta en los estudios que ellos presentaron hay que recordar también que la estabilización de la rótula depende de los estabilizadores estáticos y dinámicos de los tejidos blandos la estructura ósea de la rótula la trocla y la alineación general de la extremidad factores anatómicos y biomecánicos que pueden predisponer a nuevos episodios de inestabilidad más importante es darse cuenta de que estos factores no son independientes y que van a unados cada uno del otro sino que forman una red compleja que va a proporcionar la estabilidad de la articulación femoro-rotuliana Valcarec creó una puntuación de gravedad de la inestabilidad rotuliana que incluía varios factores que es la edad la inestabilidad bilateral la gravedad de la displasia troclear la rótula alta la distancia T-T-T-G y la inclinación rotuliana como factores que influyen en el éxito del tratamiento conservador y el riesgo de inestabilidad recurrente que puedan tener estos pacientes juntos estos valores fueron capaces de predecir pacientes que tenían 5 veces más probabilidades de tener inestabilidad patelar recurrente la investigación continúa y el análisis computacional debe continuar para formular puntajes y modelos que predigan mejor la inestabilidad de la rótula con información de tantos factores como sea posible de obtener de nuestros pacientes también es importante darse cuenta que la distancia T-T-T-G es solo una componente de toda la red compleja de las medidas que podemos tener y obtener de cada uno de nuestros pacientes que determina la inestabilidad de la rótula la identificación de los factores de riesgo y el cálculo de riesgo que tienen nuestros pacientes es el primer paso para realmente obtener el manejo de estos pacientes con demasiada frecuencia los autores platican y nos comentan así que como las personas que realizan los comentarios editoriales ellos reciben pacientes que tienen que se los mandan ya para cirugía con T-T-T-G superiores al 20 milímetros y a pesar de que los pacientes jamás han tenido una luxación rotuliana o antecedentes de inestabilidad es por eso de que hay que estudiar cada uno de los factores que tenga nuestro paciente ¿qué podemos concluir? muchas veces se realizan ambos procedimientos hablando de una osteotomía y una reconstrucción del ligamento patelofemoral sin embargo aún no está claro cuando se deben de realizar una osteotomía de la tuberosidad tibial junto con una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial se necesitan más investigación para evaluar la influencia de cada factor que tienen nuestros pacientes de la inestabilidad rotuliana recurrente así como la forma en que se ven cada uno de los factores y cómo los factores de riesgo interactúan entre sí de manera similar la combinación de la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial y una osteotomía tibial pueden tratar con éxito un paciente con displace troclear hay que recordar que la displace troclear hay algunas bibliografías que nos recomiendan cirugía sobre la troclear sin embargo hay estudios clínicos que nos muestran resultados mixtos y complicaciones sustanciales me llama la atención o algún comentario que puedo agregar es de que en este estudio ellos midieron hicieron todo en una resonancia magnética de 1.5 teslas la mayoría de los pacientes que tratamos nosotros lo hacemos en un resonador de 3 teslas y las medidas las llevamos a cabo por medio de una tomografía por mi parte sería todo por su atención muchas gracias